¿O respondés el participante que menos te bancás del bailando o comes? ¿Qué elegís? ¿Las dos cosas? Primero, ¿qué participante no te bancás del bailando? Moria, Moria te cuenta. Tiene hambre, Moria. Te dice todo y te come todo. El participante que menos me banco del bailando, Anabel Sánchez. ¡Uh! ¿Por qué? Vos me preguntás a quién me banco, yo te digo a quién me banco. Me preguntás a quién no me banco, una cuestión de vibra. De vibra, perfecto. Es muy fuerte. Adentro. Y Moria va adentro. Y Moria va adentro.